Muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más del curso Historia del Conflicto Armado Colombiano, que hace parte del proyecto Universidad Nómada. Hoy vamos a tratar un tema bastante polémico e interesante, que tiene que ver con el concepto de guerrillas en el marco del conflicto colombiano. Un concepto bastante polémico, pero también muy bien trabajado. En primera instancia voy a compartirles algunas referencias que me parecen interesantes para pensar el concepto. Inicialmente, este libro de Eduardo Santa, que es una biografía de Rafael Uribe, en donde hay algo de ese contexto del siglo XIX y de principios del siglo XX, en donde podemos encontrar diferentes formas de guerrilla en las guerras civiles, particularmente en la Guerra de los Mil Días. Así que este texto me parece muy interesante para ese contexto. Y ya para hablar de las guerrillas libres, también hay otros dos tomos que también son muy interesantes para analizar cómo eran estos grupos. Es un trabajo realizado entre 1962 y 1964, en donde se nota una gran polémica también, porque este texto fue debatido en el Congreso de la República, en diferentes universidades e incluso en diferentes cafés literarios, sobre la violencia con V mayúscula. Esta edición es de 2005, pero este primer tomo es de 1962 y este es de 1964. En ese contexto podemos ver cómo Germán Guzmán Campos, Orlando Falsborda y Edvardo Umaña Luna hacen una excelente radiografía de lo que es esta época de violencia en Colombia. Son dos tomos bastante nutridos en donde podemos encontrar casi mil páginas de investigación. Bueno, hay otro libro que también les había recomendado la vez pasada, pero que hoy vamos a profundizar un poco más en él. Este se centra particularmente en las FARC, el libro de Eduardo Pizarro León Gómez. Y se centra en 1949, ese año que era bastante caliente en el marco de la presidencia de Mariano Ospina Pérez tras la muerte de Jorge Léser Gaitán. Entonces, en este texto se muestra cómo las FARC inicialmente son unas autodefensas que terminan convirtiéndose en una combinación de todas las formas de lucha como se plantea en el marxismo. Otro de los libros interesantes. Y por último, también vamos a compartir algunas lecturas de los libros interesantes. Los dos ya mencionados libros de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, tomo 1, tomo 2. Acá particularmente se habla de guerrillas como las FARC, LLN, LPL, LM19, de cuáles son sus sistemas de pensamiento, sus ideologías, sus principales representantes. Y acá se habla de otras guerrillas que son más nuevas y más desconocidas. Entonces, vamos a tener también un análisis bastante documentado del fenómeno guerrillero contemporáneo. Quiero, inicialmente, que discutamos el término de guerrilla lingüísticamente y, si se puede, de manera isonímica, es decir, mirando su raíz en relación con otras palabras y otros conceptos. El término guerrilla aparece en la época de las guerras napoleónicas, una época que coincide con el grito independencia y también con ese proceso independentista de España. Guerrilla es un diminutivo que es despectivo. Así que, de entrada, hay que discutir eso, que desde el siglo XIX, desde la época de las guerras napoleónicas, el término de guerrilla es despectivo. Porque es como un conjunto de rebeldes armados que ni siquiera llegan a ser un ejército, que puede que ni siquiera lleguen a ser una brigada. Recordemos que, técnicamente, una brigada tiene que tener, valga la redundancia, 1,600 soldados y también vale decir que un ejército debe tener mínimo 3,600. Según esa definición técnica, en este momento, el EPL, el ELN y las FARC ya no son ejércitos. Es como si volvieran a ser guerrillas otra vez. Un cordial saludo para la gente que se está conectando. Por acá me llega un comentario de Juan David Aguirre Metaute. Al lomo de Mula, de Molano, también puede ser otro bueno. Sí, la verdad que Molano es otro gran investigador de la historia del conflicto armado de las guerrillas. Lamentablemente, ese texto no lo tengo físico, pero es un autor muy interesante. Lo mismo que Jorge Orlando Melo, Malcom Dís, Álvaro Tirado Mejía. Todos tienen un trabajo muy interesante para pensar la historia política y del conflicto armado en Colombia. Volviendo al tema de guerrilla, alguna vez en una clase de historia discutíamos si se le puede llamar guerrillero a Simón Bolívar, a Francisco de Paula Santander, a Nariño, a Córdoba, a Sucre, a Páez y compañía. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Eran guerrillas o eran ejércitos? O un ejército también puede ser guerrilla porque se llama ejército de liberación nacional, ejército popular de liberación. Porque el término de guerrilla es despectivo. Porque guerrilla es algo pequeño y despreciable. Por eso termina en ella. Es como cuando le dicen a uno, profesorcillo, malillo, profesorcillo, es un diminutivo despectivo. Y me parece que si uno se pone a mirar la mera legión inglesa en la batalla del Fantano de Vargas y en la batalla de Boyacá. Eso era prácticamente tres ejércitos. O sea, la legión inglesa eran seis mil. Súmele todos los criollos. Entonces, eso era una cosa brava. Un cordial saludo para Miguel Ángel Murillo Zapata, que nos hace un comentario. Dice, lo que más me da moral de estos tiempos es el trabajo de la JEP en la reconstrucción de la historia. Simón Bolívar tuvo varios momentos. Sí, claro. Al Simón Bolívar le hemos dedicado varias clases. En el curso de Historia de Colombia de las Toponimias le dedicamos como tres clases. A Simón Bolívar, a Santander. Y también a la Justicia Especial para la Paz, a la Jurisdicción Especial para la Paz. También le dedicamos un video hace aproximadamente un año y medio. Un saludo para Miguel de nuevo. Dice, ¿entre ser ejército o ser guerrilla? Sí, es curioso que a las FARC le llamaran guerrilla, cuando las FARC mínimo mínimo era dos ejércitos en la época del Caguán. Un cordial saludo para la compañera del Proyecto Universidad Nómada, Claudia Pilar Mejía Osa. Qué bueno que regreses a estas sesiones. Este libro, por ejemplo, es uno de los que me parece más polémicos sobre este concepto de guerrilla. Escrito por el señor Plinio Apuleyo Mendoza. Él se hace preguntas muy generales. Seis en particular. Él dice, ¿qué va a pasar en Colombia con las guerrillas? Bueno, hay que tener en cuenta que este libro fue escrito en 1989. Así que estábamos en un proceso complejo con el M-19. Estaban entregando las armas. Carlos Pizarro León Gómez estaba negociando con Virgilio Barco. O sea, en ese contexto es que se escribe este libro. En 1989. Una época bastante compleja por el tema del narcotráfico también. Otra pregunta que se hacía él. ¿Puede el país dejar prosperar pasivamente la toma de territorios por parte de grupos alzados en armas? ¿Tiene el ejército capacidad de respuesta? Bueno, luego el Plan Colombia dio la respuesta económica. ¿Qué sucede cuando el ejército toma la iniciativa y se gana la población? Bueno, esta pregunta sí me parece bastante retórica. Y creo que de sobra porque dice, ¿son iguales las FARC, el ELN, el EPL y el M-19? Pues obvio que no son iguales. Entonces es una pregunta que es bastante boba. ¿Qué posibilidades de paz se contemplan con el acuerdo del M-19? Bueno, esta sí me parece muy contextual de esta época. ¿Qué le espera a la democracia ante las amenazas de terrorismo moderno? Por eso digo yo que este señor utiliza un discurso de derecha para hablar de las guerrillas. ¿Pero por qué lo traigo? Porque quiero que comparemos lo que plantea este señor con lo que plantea Eduardo Pizarro León Gómez. Por ejemplo, este señor menciona el concepto de terrorismo. En cambio, el señor Eduardo Pizarro León Gómez acá no menciona el concepto de terrorismo. Habla de autodefensa, de repúblicas independientes, de grupos al márgenes de la ley, de subversivos, de marxistas. Pero una cosa es llamarles terroristas y otra cosa es llamarles subversivos o simplemente grupos al margen de la ley. Claudia, qué bueno que regreses. Tú sabes que todas las clases quedan grabadas. Muy bueno verte después de tantos días por acá. Hacía como 20 días que no te veía por acá. Bueno, por aquí llegan unos nuevos comentarios que no he podido leer. Dice, pero tengo entendido que el nombre de guerrilla es por su modo de lucha más que por el tamaño de la fuerza. De hecho, la guerra de guerrillas es una de las técnicas militares que uno también puede encontrar en las revoluciones, en las guerras mundiales, entre otros. Sí, claro, pero yo quería resaltar era por qué un diminutivo, por qué se le llama guerrilla como si fuera algo pequeñito. Cuando las FARC llegó a una época que tenía 16 mil alzados en armas. Por acá me llega otro comentario de Miguel. Dice, estos espacios son previamente programados. Por supuesto, hace tres años que estamos dando clases gratis en Facebook. Hemos dado más de 500 clases. Todas están grabadas. Todas están programadas. Todas tienen grupo de WhatsApp. Tenemos más o menos 30 personas en cada grupo de WhatsApp. En el grupo general del proyecto tenemos 120 personas. Esto está muy programado, compañero Miguel. Siempre bienvenido. Juan David Vargas dice lo siguiente. El concepto guerrilla no se toma ambiguo cuando se le da la existencia de ejército y paramilitarismo. Siendo agentes enemigos directos de esta. Saludos y buenas noches. Entonces, qué buena pregunta, compañero. Porque cuando hablamos de ejército, creemos que solamente el ejército oficial tiene derecho a llamarse así. Pero cuando hablamos de brigada, ya les dije que tiene que tener mínimo 1.600. Ejército 3.200 como mínimo. Bueno, César, ahorita terminé el video de una lo agrego. Exacto, Miguel. Es de la época de las guerras napoleónicas y es precisamente Napoleón Bonaparte cuando quería apoderarse de Portugal y termina metiéndose en España. O sea, Napoleón Bonaparte va a invadir disque a Portugal, pero el berraco termina invadiendo esa España, traicionando la corona que estaba quedando en manos de Fernando VII, el legítimo heredero. Y acá es cuando empieza a utilizar ese término para referirse a aquellos rebeldes españoles. Es correcto. Bueno, por acá, bueno, me llega el número de Miguel. Ahorita lo agrego al grupo de WhatsApp. Vamos a hacer un ejercicio de hermenéutica para que hagamos esto más práctico. Voy a leerles un párrafo de este libro sobre las FARC. Y este otro también sobre las FARC. Vamos a empezar primero a hablar un poco de las FARC, que es la guerrilla comunista más antigua del país. Y así ustedes van a ver cuál es la perspectiva ideológica de quien escribe el libro. Bueno, sabemos que Plinio Apuleyo Mendoza nació en Tunja en 1932, cuando era presidente Enrique Olaya Herrera, regresaba el liberalismo al poder. Precisamente él es hijo de un liberal que es editor, que es Plinio Mendoza Neira, que era amigo de Jorge Eliezer Gaitán y que fue uno de los testigos del magnicidio contra Gaitán. Y este señor Plinio Apuleyo Mendoza heredó de su padre el gusto por la política, por el periodismo y también por la literatura. Estuvo dos décadas en París y allí tuvo la oportunidad de fundar y de dirigir la revista Libre. Y también tuvo la oportunidad de agrupar allí en esa revista a varios escritores del boom latinoamericano. Y este señor pues tiene una serie de obras publicadas en donde narra una serie de relatos y circunstancias que son bastante interesantes. Obras como El desertor, como La novela de años de fuga, como Los relatos breves y también El olor de la guayaba. Y también pues ha sido gran investigador de la obra de Gabriel García Márquez. O sea, miren que es un tipo que es bastante letrado de padre liberal. Bueno, voy a leerles el párrafo que tiene acá él, que me parece más interesante, de la guerrilla de las FARC. Porque esa es una de las que vale la pena analizar hoy. Dice Hombres aterrorizados vienen a ver al obispo trayéndole cartas enviadas por las FARC en las cuales se les invita a trabajar con ellos. O por lo pronto, a entrevistarse con agentes suyos en la propia Florencia. Esas cartas concluyen con una amenaza de las FARC que se cumple. Monseñor sabe de campesinos de las zonas controladas por la guerrilla que desearían huir y no se atreven tan bien. Guerrilleros reclutados a la fuerza y sintiéndose atrapados en un engranaje de hierro. Añoran desde ya la libertad, como solo se extraña el aire cuando a veces no se respira bien. A veces vienen del Bajo Caguán a la otra zona para ver clandestinamente a su familia y dicen a sus hermanos pequeños. No sean tan idiotas de hacer lo que yo hice. No se vayan a dejar joder. La guerrilla es un estado coercitivo que no deja ningún espacio de libertad personal. Los guerrilleros saben que es muy difícil escapar al control de las FARC. La deserción se paga con la muerte. Sufren, se lo dicen temblando, sollozando a veces al obispo. La poesía de la guerrilla, dice Monseñor, solo la tienen los jefes. Los demás llegan a ella por miedo o por necesidad. Los ideólogos de la cúpula, los duros comandantes hipnotizados por su verdad revolucionaria, no son sino un puñado, una infinita minoría. Miren acá la forma como él retrata ese escenario de las FARC. Del tema de la deserción. Y es algo curioso porque algunos que terminaron en el M-19 fueron desertores de las FARC. Como el mismo Carlos Pizarro León Gómez, el hermano de Eduardo Pizarro León Gómez. Y Jaime Bateman Cayón, que le dicen Bateman por pronuncelo en inglés. Pero acá en Colombia le llamaban Bateman Cayón, que murió en un accidente aéreo en extrañas circunstancias. Y Carlos Pizarro León Gómez, que fue asesinado cuando quería ser presidente de Colombia después del proceso de paz en el marco del gobierno de Virgilio Barco. Sí, acá hay una mirada desde el lado oficialista. Acá se preocupan por el reclutamiento que hace las FARC. Pero no se preocupan por el reclutamiento que hace el ejército. Y para mí es tan víctima el que recluta al ejército como el que recluta a las FARC. Entonces, también hace falta una mirada que no sea tan oficialista de las FARC. Por eso quiero compartirles precisamente este texto, que también es de la misma época, del señor Eduardo Pizarro León Gómez, que en esa época era director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia y que también era director de la revista de análisis político. Y había escrito ya en el 87 el libro titulado Colombia, violencia y democracia. También había publicado el libro Pasado y presente de la violencia en Colombia, del 86, así como también América Central y el Caribe, contradicciones y perspectivas en el 84. Entonces, acá está el párrafo que quiero compartirles de él sobre cómo analiza este tema del nacimiento de las FARC. La característica de la lucha guerrillera del pasado era la de grupos que aislados unos de otros realizan sus acciones esporádicas, desarrollaban su vida sin preocuparse de sus perspectivas, no buscaban la unificación con los demás grupos ni hacían esfuerzo alguno por coordinar su acción con ellos. Existía mentalidad estrecha, egoísta, impuesta en la mayoría de los casos por caudillos militares, que temerosos y recelosos ante un trabajo amplio de integración, mantenían a sus grupos en un estrecho marco y dentro de perspectivas limitadas. Hoy existen y se desarrollan grupos guerrilleros y liberales que buscan contacto con nuestro movimiento, que realizan un trabajo unitario que es necesario fortalecer. Ha surgido en Santander el grupo armado José Antonio Galán, que se sobrepone a sus errores de organización y direcciones iniciales, y que busca una forma de alianza a su manera, y pueden surgir nuevos grupos que se encaminen dentro de principios revolucionarios, que luchen honestamente contra el régimen. El movimiento guerrillero, después de su consolidación inicial, deberá trabajar por su extensión y fortalecimiento. El aislacionismo y la estrecha sectaria que produjeron verdaderos desastres en el pasado deben ser reemplazados por la fraternal colaboración, por la unidad de acción que puede llegar a desarrollarse hasta la coordinación de las acciones de todo el movimiento. En este punto vemos una concepción totalmente distinta de la guerrilla de las FARC, mientras que en este libro de Plinio Apuleyo Mendoza se les habla como si fueran terroristas, se preocupan por el reclutamiento que hacen, por los crímenes de lesa humanidad que cometen. Acá hay una lectura más profunda de cómo surge las FARC siendo inicialmente una guerrilla liberal, o sea, porque la raíz de las FARC están las guerrillas liberales gaitanistas de Guadalupe Salcedo, que en ese momento no eran comunistas, eran guerrillas liberales que intentaron desarrollar un proceso de paz con Gustavo Rojas Pinilla, del cual ya hablamos en una pasada ocasión, un proceso que lamentablemente tuvo un sabor bastante agridulce, más agrio que dulce, porque terminan asesinando a Guadalupe Salcedo en extrañas circunstancias. Según la versión oficial, lo asesinaron en una riña de borrachos, pero según la versión no oficial, la versión conspirativa, fue un crimen de Estado que opacó y acabó con ese proceso de paz que se había hecho. Y también en esa época se hablaba de los limpios y los comunes. Y de esta cuestión de los comunes surge un señor llamado Pedro Antonio Marín, más conocido como Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo. Y este señor era un gaitanista, un campesino que estaba muy inconforme, no solamente por el magnicidio contra Gaitán, sino por lo que sucedió después, cuando se cae la dicta blanda de Rojas Pinilla y se monta la oligarquía liberal y conservadora del Frente Nacional. Y este señor trata de tener unos acercamientos, sobre todo con Guillermo León Valencia, pero la respuesta de Guillermo León Valencia es aplicar el plan LASO, que en el gobierno de John F. Kennedy se conocía con LASO con doble S, no con Z, como lo tomaron en Colombia. Latin American Security Operation, que sería como el plan Colombia de la época, la operación Cóndor de la época, que decía de eliminar cualquier amenaza comunista en una propuesta muy de la mano con el macartismo de Estados Unidos. Así que la operación Marquetalia es la que da nacimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Asesinan a 58 campesinos que no estaban de acuerdo con el gobierno de Guillermo León Valencia, el abuelo de Paloma Valencia, precisamente. Y acá es cuando el señor Pedro Antonio Marín, conocido con el alias de Manuel Marulanda Vélez y de Tiro Fijo, este señor decide que esas autodefensas tienen que volverse una guerrilla marxista que combine todas las formas de lucha. Y ahí es cuando inicia esta historia. Y este libro, que es de los más rigurosos que conozco, en 245 páginas, empieza a esbozar, ¿cómo es ese proceso? Desde 1949 hasta 1966, precisamente cuando finaliza el gobierno conservador y de extrema derecha de Guillermo León Valencia. Así que es un análisis muy interesante porque también tiene la colaboración de Ricardo Peñaranda. Fue publicado por Tercer Mundo Editores con el patrocinio del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Es un estudio muy interesante que vale la pena leer. Y acá se muestra una tesis muy interesante. O sea, cómo ese sistema bipartidista cerrado frustró las esperanzas de poder de la izquierda. Recordemos que en 1930 se había fundado el Partido Comunista Colombiano y que es el Partido Comunista y el Partido Liberal los que montan Alfonso López Pumarejo, que es el presidente que ha sido más tildado de comunista en la historia de Colombia, al lado de lo que sería también la presidencia de Carlos R. Estrepo que inicialmente era disque conservador pero terminó gobernando como progresista y luego terminó metido en el Partido Socialista Carlos R. Estrepo con María Cano y luchando por unas reivindicaciones. Pero hablando propiamente del gobierno es el gobierno de Enrique Ola Herrera el que ve cómo los liberales recuperan el poder y en ese sentido el Partido Comunista tenía derecho a votar. Pero cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial empieza la Guerra Fría y se empieza a estigmatizar desde los Estados Unidos de América todo lo que sea comunismo. Ahí viene la hipótesis de que a Gaitán lo mandó matar la CIA apoyada en un documento desclasificado del embajador de Estados Unidos en Colombia de Willey en donde se dice Cuidado con Gaitán Gaitán es víctima del macartismo porque los liberales lo acusan de ser fascista por haber estado en Italia y los conservadores lo acusan de ser comunista por ser populista y por ser muy cercano al pueblo bueno y también porque denunció la masacre de las bananeras en el Congreso y había hecho su tesis doctoral sobre las ideas socialistas en Colombia entonces acá se da el proceso de cómo las FARC se alían con el Partido Comunista y empiezan a tratar de tomarse el poder por la fuerza ya no son autodefensas o repúblicas independientes sino que las FARC empieza a volverse una guerrilla marxista-leninista que quiere hacer en Colombia una revolución rusa una revolución bolchevique mientras tanto el ELN quería hacer una revolución focalista al estilo del Che Guevara y el EPL quería hacer una revolución con guerra de guerrillas al estilo de Mao en China y así es como se dividen las tres grandes guerrillas en Colombia bueno hay una pregunta que quiero que contestemos ¿cómo eran las guerrillas del siglo XIX en las guerras civiles y cómo se distinguen esas guerrillas de las del siglo XX y también cómo se pueden distinguir de las del siglo XXI las guerrillas del siglo XIX eran más espontáneas eran menos estables y discutiendo si Simón Bolívar era guerrillero o no Simón Bolívar tumba un imperio con la ayuda de los ingleses y los ingleses terminan siendo el nuevo imperio que monopolizan el 82% del comercio de la Gran Colombia llamada así extraoficialmente así que Simón Bolívar con la legión británica hizo algo parecido a una guerra de guerrillas no es anacrónico porque ya Napoleón había acuñado el término para la época pero cuando se habla desde la historia oficial no dicen que Bolívar era un guerrillero dicen que Bolívar es un libertador y miren ustedes el poder semántico que tienen las palabras es muy diferente decir libertador a decir guerrillero es diferente decir guerrillero a decir terrorista ya en el curso de historia de Colombia de las toponimias mostramos cómo Simón Bolívar tiene una gran cantidad de escándalos la Navidad Negra en Pasto en donde Bolívar da la orden de asesinar a más de 500 pastusos que querían seguir siendo nobles a la corona cuando Bolívar ordena asesinar a los canarios solo por ser canarios cuando Bolívar decía que había que matar a los enemigos a piedra para ahorrar bala entonces Bolívar es un genocida porque mata a pastusos solo por ser pastusos es que no llegan a matar necesariamente a los rebeldes matan es a civiles matan a canarios también que son civiles y que no necesariamente son simpatizantes de la corona española entonces Bolívar es un genocida y lo pintan en la historia como un héroe como un prócer como un libertador y algo así pasa en este momento en Colombia Álvaro Uribe sus seguidores lo venden como un Simón Bolívar como un libertador salva a Colombia el comunismo a Pinochet en Chile hay gente que todavía lo defiende o sea Pinochet desapareció a más de 30 mil personas y en Chile lo nombraron senador vitalicio y la única cárcel que pagó Pinochet fue por haber acabado con la vida de un ciudadano español y porque el juez Baltasar Garzón tuvo la osadía de encarcelarlo en Londres pero Pinochet en Chile no pagó uno solo de sus crímenes de lesa humanidad a la gente la tildaban de mamerta de comunista la montaban a un helicóptero y la tiraban al mar por eso gran parte de las víctimas de Chile no aparecieron y acá en Colombia tuvimos un genocidio muy parecido al de Chile con los falsos positivos pero todavía hay gente que defiende agroingreso robo seguro las chuzadas del DAS la parapolítica la YIS política las zonas francas de los hijitos hay gente que todavía dice que Uribe es el salvador de Colombia y esa es la historia que se quiere imponer desde el Centro Nacional de Memoria Histórica el doctor Rubén Darío Acevedo Carmona supuestamente quiere hacer una historia neutral pero no nos engañemos o sea esa historia no es neutral es una historia totalmente matizada a favor de la derecha que quiere silenciar hechos como el genocidio contra la unión patriótica como los falsos positivos y como la masacre de las bananeras bueno por acá me llega también un comentario del amigo bueno Miguel Ángel sobre el grupo de Whatsapp ahorita lo agrego al grupo de Whatsapp de Historia la Baba Yaga nos hace un comentario que dice saludos de resistencias y memorias un saludo también que bueno que esté por acá y ojalá que me ayuden a compartir este video para que le llegue a bastante gente porque estamos tratando de crear memoria histórica desde diferentes fuentes volviendo al tema de discusión la historia la cuentan los ganadores entonces por eso Bolívar es un prócer y en este momento la historia oficial y el Centro Nacional de Memoria Histórica están empeñados en ver el uribismo como algo bueno en ver que lo único malo de Colombia son las guerrillas y demás pero yo si quiero compartirles algo del siglo XIX porque las guerrillas en Colombia en el siglo XX han sido muy estudiadas en el siglo XIX es muy poco el material que uno puede encontrar sobre las guerrillas pero sí hay que reconocer que en la guerra de los mil días los liberales tenían guerrillas los conservadores tenían guerrillas pero los liberales tenían tres ejércitos el ejército precisamente de Rafael Uribe Uribe el ejército de Benjamín Herrera y de Justo Durán entonces quiero leerles un párrafo de este libro de Eduardo Santa que es una biografía muy completa de Rafael Uribe un liberal radical que participó en tres guerras civiles que toda la vida defendió los intereses de los campesinos y de la clase obrera y que paradójicamente lo asesinaron según la teoría oficial dos artesanos con achuela es paradójico que a un tipo que toda la vida defendió a la clase trabajadora entre guerras civiles y lo maten cuando él había montado a su presidente títere José Vicente Concha entonces de Rafael Uribe Uribe quiero que leamos un apartado muy interesante de cuando él es procesado y juzgado y también se le veía como un rebelde de la época y murió en la suya voy a leerles un párrafo que me parece sencillamente fascinante porque es muy descriptivo dice así las audiencias públicas tuvieron lugar el 7 y el 11 de febrero de 1886 en la propia ciudad de Medellín contó el aparato necesario para consumir su prestigio y aniquilar su voluntad pero no consiguieron esto las lechuzas políticas que empezaban a festinar en los corrillos el aniquilamiento del noble y valeroso adversario Uribe se presentó a la sala de audiencias escoltado por la guardia pretoriana del régimen rigurosamente vestido de negro tan arrogante como si acabara de vencer en una dura batalla seguro de sí mismo orgulloso de ser una víctima del gobierno regenerador dominándolo todo con aquella mirada de águila que tanto impresionaba a sus perseguidores entre el público asistente al espectáculo escandalosamente preparado por jueces y políticos pudo ver mucho más adversario agazapado pero también pudo observar muchos amigos y admiradores que sinceramente le tributaban los aplausos la defensa estuvo a cargo de Ricardo Restrepo Callejas hombre de limpios antecedentes y elocuente orador forense de la época fue brillante la intervención de este insigne jurista pero aún más brillante y más palpable la inocencia del acusado y el jurado integrado por los doctores Rafael Pérez Enrique Villa y Francisco A. Uribe absolvió por unanimidad al coronel enjuiciado teniendo en cuenta las circunstancias en que la muerte de Resurrección Gómez había ocurrido los motivos de expulpación que eran propios los antecedentes morales del procesado las irregularidades cometidas en la etapa sumaria y el derecho con que había obrado el presunto reo Rafael Uribe también actúa en el juicio con un elocuente discurso lleno de valor de energía y de entereza de carácter es conveniente transcribir algunos apartes de esta pieza magnífica ya que ellos reflejan algunos rasgos propios de aquel hombre pulcro y altivo bueno ahí empieza el discurso de Rafael Uribe Uribe un discurso bastante elocuente entonces miren que es una biografía claramente en forma de encomio porque solamente hay admiración por el personaje Rafael Uribe Uribe hay que tener en cuenta que esta obra es bastante viejita esta obra la publicó la editorial Bedut un editorial que saca unos libros piratas muy interesantes de Nietzsche y esta obra pues es una época en la que en Colombia estaban naciendo las guerrillas pero se veía a personas de otra época como héroes entonces aquí está una versión heroica de Rafael Uribe y es bueno compararla con una versión no tan apasionada menos erudita pero no tan apasionada como la de Malcom Diz que ahí también tengo el libro del poder y la gramática de Malcom Diz en donde muestra otra cara de Rafael Uribe un tipo que era un ilustrado también entonces si comparamos los tres libros que hemos compartido hoy vemos que en uno ven a los rebeldes como si fueran terroristas en este del señor Plinio Apuleyo Mendoza en el de Eduardo Pizarro León Gómez los ven como si fueran un error estratégico del estado o sea no como terroristas pero si como subversivos que tuvieron que alzarse en armas porque el estado los estaba aniquilando en cabeza del gobierno de turno de Guillermo León Valencia y acá es una versión ya heroica ya no es heroica del ejército de Estados Unidos de la policía sino que ya es una versión heroica del rebelde y les hago la misma pregunta que les hice con Simón Bolívar o sea si Simón Bolívar puede ser guerrillero Rafael Uribe también puede ser considerado guerrillero para esta época porque estamos hablando de la guerra civil de 1885 cuando triunfa la regeneración y tumba el federalismo de los Estados Unidos de Colombia llega el conservatismo al poder el centralismo la iglesia católica recupera privilegios se vuelve a aprobar la pena de muerte solamente hay libertad de prensa en tiempos de paz pero el país vive en guerra porque después de la guerra del 86 llega la guerra al 95 después llega la guerra a los mil días entonces Rafael Uribe sobrevive a tres guerras civiles y después de que monta a su títere que era un conservador o sea era un liberal radical que se daba el lujo de montar un títere conservador en 1914 a los pocos meses de haber montado a José Vicente Concha matan a Rafael Uribe de una manera bastante extraña hay una hipótesis conspirativa de un señor llamado Mamerto Bonilla y ese señor dice que estos dos artesanos realmente no lo mataron sino que fue una conspiración y que cogieron a estos deschivos expiatorios como la gente que duda de que Roa sea el asesino material de Gaitán entonces Mamerto Bonilla dice que fueron las élites conservadoras y liberales encabezadas por la iglesia católica los que hicieron matar a Rafael Uribe pero yo si quiero leerles un pedazo de este discurso de este señor para que ustedes lo comparen con discursos de rebeldes de otras épocas para que ustedes dengan su opinión de que opinan del pensamiento este señor dice así yo he muerto a un hombre pero voy a demostrar con la luz evidente de cien soles que en ello no cometí delito más aún que tuve derecho para hacerlo es poco todavía que fue mi deber inequívoco obrar de esa manera que mi acción me eleva en vez de deprimirme y que merece alabanza en vez de vituperio fallad podéis devolver a mi mano la pluma puesta al servicio del progreso nacional o reemplazarla por el pico del presidiario conservadme mi frac de ciudadano o hacedme vestir la oprobiosa librea del galote el señor fiscal pide para mi castigo otros desean mi absolución yo que tengo la íntima conciencia de mi derecho no os pido gracia ni benevolencia no os imploro os pido solamente haced justicia para ello olvidad mi posición social el hábito de las comodidades de la vida los conocimientos y la inteligencia que la bondad de mis amigos me atribuye olvidad el nombre que haya podido adquirir en el foro en la prensa en el profesorado y en la política olvidad cualquier condición que pueda levantarme sobre el nivel de la sociedad o más bien no tened presente todo esto para que si me creéis culpado me castiguéis con mayor valor y energía porque habría delinquido más que otro alguno fallad bueno como les parece este segmento del discurso de Rafael Uribe Uribe bueno algunas personas han tratado de buscar un vínculo genealógico y sanguíneo entre Rafael Uribe Uribe y Álvaro Uribe Vélez y eso ya lo discutimos en el curso que teníamos sobre Uribe que se llamaba 82 horas entonces uno se pone a ver y defendían a clases sociales distintas el señor Rafael Uribe Uribe defendía a la clase obrera defendía al liberalismo que no era tan oligárquico en esa época y Uribe Álvaro Uribe defiende la plutocracia los bancos los imperios como Estados Unidos las multinacionales lo que él llama la confianza inversionista entonces los dos Uribe defienden cosas distintas otra cosa muy particular que este libro es escrito en una época de frente nacional entonces en esta época había seguidores de Rafael Uribe Uribe y les decían Uribistas entonces los Uribistas genuinos en Colombia son los seguidores de Rafael Uribe Uribe y no los seguidores de Álvaro Uribe Vélez curiosamente ambos pertenecieron al partido liberal pero Uribe tuvo sus raíces en el partido liberal pero Uribe tiene un pensamiento muy conservador un pensamiento muy de la mano con la iglesia católica muy de la mano con una derecha conservadora y ese señor si era un liberal radical sin embargo monta a un conservador a la presidencia solo para hacerle competencia al títere de Carlos R. Estrepo ahí está el detalle que mire que no hay un liberal que sea totalmente radical entonces ¿qué discurso tiene él acá? un discurso que es bastante elocuente supuestamente a favor de la justicia y puede ver uno que han existido rebeldes en Colombia y en el mundo con un discurso muy intelectual muy elaborado usted escucha el discurso del Che Guevara en esas entrevistas que hay en YouTube incluso algunas entrevistas que le hacen para canales norteamericanos y el Che Guevara era un tipo muy letrado Fidel Castro también Mao son tipos muy letrados y en el caso colombiano usted se pone a ver por ejemplo personajes como Jacobo Arenas personajes como Rafael Uribe fueron rebeldes pero fueron personajes muy letrados y por eso mismo uno no justifica las guerrillas pero uno sí comprende que hayan nacido las guerrillas y más porque Colombia ha estado en conflicto desde que es república nueve guerras civiles desde la patria boba hasta la guerra de los mil días entonces hay mucha cosita interesante ahí para debatir de usted cómo llama a la oposición si usted les llama simplemente rebeldes contestatarios insurgentes guerrilleros terroristas o simplemente grupos al margen de la ley o sea usted cómo les llama a las oposiciones de diferentes épocas por ejemplo en la guerra civil de 1860 Tomás Cipriano de Mosquera era el guerrillero y Mariano Ospina Rodríguez fundador del partido conservador al lado de la familia Caro era el presidente que derrocaron o sea la única guerra civil en Colombia que lo ganó la guerrilla o el grupo que estaba armado que era ilegal fue la guerra entre 1860 y 1862 y a partir de esta guerra nace la constitución más liberal y más centralista que ha tenido Colombia en toda su historia es curioso que de las nueve guerras civiles solamente una la haya ganado el grupo insurgente porque bueno la patria boba pues algunos no la cuentan como guerra civil porque faltaba más identidad nacional pero la guerra de los supremos si la cuentan como una guerra civil y esa la ganó el gobierno del señor Márquez la guerra por la revolución de medio siglo en donde el presidente era José Hilario López la ganó el presidente José Hilario López la guerra de los Golgotas contra los draconianos de los Golgotas que eran librecambistas radicales y los draconianos que eran proteccionistas radicales esa guerra la ganó el oficialismo porque Melo tumba o bando y dura ocho meses en el poder pero cuando se acaba la guerra vuelven a tumbar a Melo y los oficialistas recuperan el poder pero ya no con la cabeza de o bando en la guerra de las escuelas también gana las fuerzas liberales de Aquileo Parra contra las fuerzas que están peleando a favor de una educación clerical y contra una educación laica cuando Rafael Núñez y los conservadores ganan la guerra de 1885 ellos eran los que estaban en el poder entonces eso no cuenta como un golpe de estado ni como un triunfo de guerrillas cuando tratan de darle un golpe de estado a Miguel Antonio Caro en 1890 95 cuando tratan de darle ese golpe de estado en el 95 que dura varios meses no logran triunfar los rebeldes y en la guerra de los mil días si bien es cierto hay un golpe de estado es un golpe de estado de Marroquín que es un conservador histórico a San Clemente un presidente de 86 años para los que dicen que Trump y Biden están muy viejos pues en Colombia tuvimos un presidente de 86 años como San Clemente Marroquín le da el golpe a San Clemente o sea que es un golpe de conservador histórico a conservador nacionalista y si bien es cierto en esa conspiración participaron liberales de todas maneras Marroquín no terminó vendido del todo al partido liberal cuando se acaba la guerra de los mil días y se pierde Panamá Marroquín gobierna a su manera y no a la manera de los liberales así que eso no cuenta como un golpe de estado en el régimen en el gobierno sí pero no en el régimen como diría el difunto Álvaro Gómez Hurtado o sea lo que cambian son las formas entonces si analizamos la historia de las guerrillas en Colombia la única guerrilla que ha triunfado aparte de la de Simón Bolívar es la de Tomás Cipriano de Mosquera entre 1860 y 1862 de resto todas las guerrillas han perdido o han empatado las guerras en Colombia pero no han ganado al no tumbar al régimen que están enfrentando entonces la pregunta que yo me hago es si las FARC no pudieron tumbar el gobierno de turno teniendo 16 mil ahora que son disidencias que van a poder tumbar un gobierno o el ELN o el EPL o sea no existe una guerrilla en Colombia que tenga el poder militar para tumbar al gobierno de Iván Duque Márquez entonces la pregunta que yo quiero dejarles es hasta qué punto se justifica que realmente se monte una guerrilla y que se siga justificando una lucha armada ya retardataria una lucha armada que solamente en una guerra civil dio como triunfo a los rebeldes y se dio una carta magna interesante pero que luego fue tumbada por la regeneración qué sentido tiene en este momento las FARC el ELN el EPL si ya en este momento no tienen poder militar para tumbar el gobierno la gente podría decir nada es que son mafias dedicadas al narcotráfico puede ser y son los que no se sometieron al proceso de La Habana pero quién ganó y quién perdió más en el proceso de La Habana bueno eso lo podemos discutir en otra clase pero sí quiero resaltar algo que está precisamente en estos libros de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano o sea quiero resaltar cómo en Colombia ha habido una gran cantidad de guerrillas que ni siquiera son mencionadas en los textos de historia oficial o de historia más conocida o sea hay una serie de grupos que casi nadie conoce y yo quiero hacer un ejercicio ya para ir redondeando la sesión que tiene que ver con este tema de las guerrillas en Colombia porque me parece que esto da para más sesiones pero hoy solamente quería hacer un pequeño abre bocas de este tema que me parece tan interesante porque en Colombia ha habido una serie de guerrillas que no son tan conocidas por ejemplo como el Quintín Lame que es una guerrilla indigenista que no era marxista que no quería tomarse el poder sino que quería reivindicar los derechos de pueblos ancestrales y el PRT o Partido Revolucionario de los Trabajadores que también era una guerrilla independiente y con una ideología comunista bueno voy a compartirles algo que me parece muy interesante la gran cantidad de movimientos guerrilleros que ha habido en Colombia sobre todo en el siglo XX y como la mayoría son desconocidos la gente siempre habla de las FARC del ELN del EPL del M-19 pero vamos a hablar de esos grupos guerrilleros que casi nadie conoce bueno por ejemplo hablemos del comando Ricardo Franco Frente Sur el CRF un movimiento guerrillero nacido en 1982 este comando Ricardo Franco fue tomado de uno de los líderes guerrilleros de las FARC que había sido fusilado en el 78 o sea que es una disidencia de las FARC que nace en el 82 y que es liderada por el señor José Fedor Rey Álvarez alias Javier Delgado este señor Javier Delgado había sido expulsado de las FARC por ser acusado de divisionista y así fue como en el departamento del Cauca concentró su centro de operaciones y allí organizó un movimiento que tenía más de 200 hombres y acá estaba de líder el otro hermano o sea recuerden que son tres hermanos Pizarro León Gómez conocidos o sea Carlos Pizarro León Gómez que era el líder del M19 Eduardo Pizarro León Gómez que es el periodista y politólogo que escribe este libro y Hernando Pizarro León Gómez que es el que hace parte de este movimiento guerrillero del comando Ricardo Franco Frente Sur y también tuvo algunas alianzas con el Quintin Lame y con el M19 porque tenían algunas operaciones conjuntas y algunos elementos ideológicos en común pero recordemos que entre noviembre de 1985 y febrero de 1986 el comando guerrillero desató en Tacuello Cauca una cruel purga en donde fueron torturados y asesinados 154 miembros que según Delgado y Pizarro eran infiltrados del ejército nacional de Colombia 164 asesinados por sus mismos compañeros esta masacre tuvo una cevicia impresionante tanto que después de ella alias Javier Delgado se le conoció como el monstruo de los Andes y ya pues cuando pasaron muchos años de esto se conocieron otros detalles de esta masacre brutal en donde hubo un relato del señor Manuel Manrique que fue uno de los pocos sobrevivientes de esa tragedia y ese señor dice las siguientes palabras en esas llevamos un mes cuando un día a principios de diciembre cometí el error de decirle a un compañero mío oiga como han cambiado Javier Delgado eso fue suficiente para que me delatar con los jefes y empezaran conmigo bueno este tipo Manuel Manrique fue muy de buenas porque no tuvo la mala fortuna de los otros 164 ejecutados recordemos que Hernando Pizarro también fue asesinado como su hermano Carlos pero él fue asesinado en 1995 en Bogotá supuestamente víctima de la delincuencia común otros dirán que fue asesinado por sus enemigos políticos algo muy parecido a lo que ahora comentábamos de Guadalupe Salcedo bueno Santiago me manda un mensaje dice a mí también me gustaría formar parte del grupo de historia saludos por supuesto un abrazo y ahorita lo agrego bueno en la próxima clase vamos a hablar del ERP que es el ejército revolucionario del pueblo vamos a hablar del movimiento Jorge Eliezer Gaitán el Jega nada que ver con las autodefesas gaitanistas de Colombia también vamos a hablar de otra serie de movimientos bastante desconocidos bueno otro que no es tan desconocido que también es una disidencia del ELN la corriente de renovación socialista que esa es muy conocida pero para la gente joven no es tan conocida el movimiento de Bateman Cayón como lo quieran pronunciar también es otro movimiento guerrillero que vamos a analizar el ejército revolucionario Guevarista el ERG también vamos a analizarlo la próxima clase la autodefensa obrera más conocida como ADO también lo mismo que el ejército republicano de la costa atlántica que se llama ERIKA ERIKA con C y también el movimiento obrero estudiantil y campesino 7 de enero más conocido como el MOEC y finalmente y finalmente vamos a analizar fuerzas armadas revolucionarias indígenas del pacífico más conocido como FARIP o sea este FARIP es con P no con D FARIP así que no vayan a decir gracias FARIP sino gracias FARIP bueno y por último los bencos BIOJO que es un grupo guerrillero también disidente del ELN vamos a analizar estas guerrillas en la próxima clase como ven ustedes son muchas guerrillas y por eso si me pongo a analizarlas todas hoy acabamos a las 12 de la noche entonces ahí les dejo la propuesta para el próximo martes la idea es empezar a las 8 de la noche para que podamos abarcar todos los temas muchas gracias por estar en esta corta sesión espero que les haya gustado esta serie de reflexiones nos vemos mañana que la idea es inaugurar un curso de stand up a las 6 después el jueves vamos a tener doble curso vamos a tener una invitada muy especial una escritora de Manizales que se llama Juliana Escobar que nos va a compartir no solamente su obra literaria sino también su experiencia en otras artes y vamos a tener la segunda parte del especial en música protesta de Colombia de Pablus Gallinazo y el viernes a las 2 tenemos pensamiento crítico y nuevas tecnologías muchas gracias por hacer parte del proyecto Universidad Nómada voy a grabar este video en el muro para que lo puedan ver en diferido quienes llegaron tarde les envío un abrazo muy especial y hasta pronto un abrazo y hasta pronto un abrazo y hasta pronto Gracias.